y que una gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal me presento yo soy flukey gente y por aquí les estaremos mostrando o les estaré mostrando la partida con la que finalmente pude llegar a heroico la verdad ahora es un poco fácil digamos llegar a heroico más cuando juegas en escuadra y tienes una escuadra pues buena que juega contigo ya que con las tarjetas de revivir puedes poder revivir no antes era muy muy difícil y aparte todos callamos en pick todos callamos en factory y era bueno o sea también ahora cuando juegan solo pues tienes la opción de revivir en los primeros minutos no y pues es algo que también te ayuda porque puedes tirarte y hacer tu primera eliminación del día para cumplir la misión así puede hacer puntos por acá mire nosotros caemos y allá vemos que el pan a orión tuvo a 1 o derribó a 1 pero nosotros estamos bien confiados pensando que no había nadie por aquí entonces empezamos a correr despacio y de repente ahí vemos a los enemigos que están marcando y vemos que el tío conejo y a orión pues los tumbaron y algo que les quiero decir es que el tío conejo él ya está en aquí me pega el tuc tuc ni cuenta me di aquí la verdad ya teníamos pues miedo ya damos la partida por perdida porque la verdad yo no soy nada bueno jugando el que está ahí pues con vida todavía es mi hermano él sí lleva tiempo jugando y pues él es bueno pero yo no entonces por acá podemos ver de que teníamos enemigos y la verdad pues no sabíamos para dónde correr porque de verdad estábamos rodeados entonces empezamos a correr por acá nos fuimos por allá y resulta que venía por acá tratando a gran luz y vemos que allá por la izquierda está alguien y vine empiezan a disparar por la espalda y me pues ya dije bueno hasta aquí llegamos creo que estaba 20 puntos de llegar a heroico y tampoco tenía tarjetas de protección de puntos entonces dije ya pues no valió valió maizer aquí quedamos entonces fuimos nosotros aquí porque vi que mi hermano estaba en un pvp fuimos nosotros aquí y veo la pared y pues aquí hago la primera eliminación del día y la verdad que esa más me ayudó mucho aquí me dan me escondo corro y veo que venía alguien por acá y nos sale alguien por la espalda y lo bueno que nada más traía una usi es lo bueno no porque con esa usi nos hubiera tumbado es y por acá veo que viene alguien por la derecha lo veo correr aquí le disparo la pared para curarme ven que viene alguien por acá mi hermano no se da cuenta le disparo y pues aquí no sé cómo lo tumbé pero lo podemos tumbar y aquí lo revivimos y aquí ya teníamos pues las siete mil las 700 monedas perdón ya estábamos listos para ir a revivir a los amigos de nosotros a nuestros compañeros y pensábamos que habíamos enemigos y así fue por ahí había unos enemigos más y nosotros empezamos a lutear para ver que lo salía aquí vamos ya caminando a la máquina y mi hermano me dice voy yo porque yo ando más blindado entonces aquí veníamos nosotros y aquí veo a alguien de frente que venía corriendo y aquí le disparo pero pues no le hice nada de daño aquí le soltamos al maniquí a don santino pero pues resulta que no iba a ser necesario porque ya mi hermano ya lo había derribado entonces va rápido y por acá revive a los dos no a revivir a tío conejo y va a revivir a orión y creo que viene alguien más todavía por acá y aquí están revivido los dos y venía por aquí sale un enemigo más no sé de dónde salió pero baja se tumban y lo tumban a él al mismo tiempo pero lo bueno que ya teníamos a los dos con vida y aquí estábamos diciendo que no sabía no sabíamos cómo habíamos quedado vivos miren aquí me disparan ve y me pero lo bueno que pues no lo remataron y si lo remataban ahí estábamos los otros listos para el ataque entonces aquí voy a adelantar un poco la partida para ver hasta dónde llegamos bueno y aquí habíamos avanzado un poco la partida escuchamos de que había gente por acá y decidí ir para arriba pero luego vi pasos aquí no sé la repetición porque no se miran pero pueden ver que dentro de la escena venía uno y aquí me lo agarro de pechito y aquí me llevo y ahí llevaba tres kills y luego nos fuimos a meter hasta ahí ahí nos me derribaron a mí y entonces por acá decidí mandar al maniquí como siempre aquí mandamos al maniquí y estábamos curando porque después no sabíamos cuántos eran o cuántos habían en el bordecito entonces miren por acá yo le mando al maniquí y mi hermano se decide y puloría y a él lo tumba entonces yo de frente iba a activar al maniquí pero lo veo aquí de frente y pues me la llevo lastimosamente no lo pude revivir al cabo que ni quería tampoco no allá va santino nos vamos por acá y no sé cómo pero ajá allá el orión revivió a mi hermano viene black shadow ya para abajo y aquí me doy cuenta que nada más quedaban ya dos con vida señores estábamos cuatro estábamos la escuadra completa y solamente quedaba dos quedaban dos y aquí vemos los disparos entonces vamos nosotros ahí al ataque señores lo más emocionante que no sabía que los últimos dos que quedaban yo los iba a eliminar entonces vamos por acá vemos que ahí sale y activa la habilidad de crono pero cuando la no la pudo activar bien y se encerró en las paredes y la verdad ahora las paredes son pues más difícil de romper pero aquí me lo llevé al alemán me lo llevé y ya solamente quedaba uno ya la verdad estábamos cerrando el bulla tenía este pues ya el heroico asegurado no sabía que aquí estaban disparándole pensando de que estaba un enemigo pero lo único que querían era sacar el wood nada más porque como les digo ahora las paredes casi no se pueden romper saqué el wood y ya nada más faltaba uno y la verdad nunca me había encontrado con el dragón pero pues por hacer el bulla este fuimos con el dragón pero eso no va a aparecer aquí en la rodación pero aquí está el enemigo y fluky se lleva la partida y por acá van a ver más este más captura de pantalla y pues sí por aquí está el rango heroico la verdad no es la primera medalla que tengo miren porque no había llegado heroico todo este tiempo ahí podrán ver las las estadísticas que sorprendentemente hicimos 6 kills nosotros cuánto hicimos por todas hicimos quiero ver son 11 son 15 15 kills 15 kills nos llevamos y pues sí por acá está ya mi perfil como les digo esta es la segunda vez que llegó heroico pues desde que empecé a jugar otra vez aquí podrán ver en clasificatoria de doble de escuadras no ha llegado no sé si se me va a dar tiempo de llegar pero ajá aquí andamos gracias por ver y les mando un beso ahí no les pegue el sol mi gente no miren les mando un kamehameha suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo gracias por ver mi gente